Y aquí goza, goza el sabor Y de nuevo Esa es la música de Producciones Bucanas Y de nuevo Producciones Bucanas Se llama la Negra Guarachera Dame ese trombone Esa es la música de Grupo Caneo ¡Una Baila! Oye, pero qué bonito ¡Rompeta! Y desde la universidad Ahora que venga la luz negra La Negra Guarachera ¡Rompeta Nera! ¡Rompeta Nera! Vamos coditos al pandango Yo invito la cerveza y nos vamos a bailar Ayer conocí una negra buena Que mueve su collera Es la reina del lugar ¿Qué dice la Negra Guarachera? Porque es la mera mera del barrio bailando ¡Báilenle sabroso! ¡No nadie le da la... ¡Ahí se van a sonido congo! ¡En Los Ángeles, California! Vamos coditos al pandango Yo invito la cerveza y nos vamos a bailar Ayer conocí una negra buena Que mueve su collera Es la reina del lugar Oye, pero qué bonita cumbia Y en Los Ángeles, California ¡Cómo lo goza! Esta beca cumbia guarachera La rueda del pandango había hecho ¡Ándale sabroso! La rueda de campana, fritando Y una fiesta de la cumbia va a empezar ¿Qué dice la Negra Guarachera? Porque es la mera mera del barrio bailando Bailando nadie le da la vuelta Ahí está para la famosísima chica de rojo Esa es la viña La Negra Guarachera Porque es la mera mera del barrio bailando ¡Ándale sabroso! Le da la vuelta Las famosísimas cariñosas La mera mera Muchacha baila Ahí está para la prima cariñosa Mera cariñosa ¡Ándale! La Negra Guarachera Muchacha baila la guachanera Le dice la Negra Guarachera Le dice la Negra Guarachera Ya llegó la china de los ojos bonitos ¡Oye! ¡Gózala! ¡Negra Guarachera! ¡Dale tambor! Dice entre calles y callejones Y los sueles lujanas Producción Esnique Los más perrones Y tus canales ¡Ándale sabroso! Producciones Bru-ru-ru-ru-rucanas ¡Ay! ¡Embina 18 aniversario bomba! ¡Para el mes de noviembre! Vamos coditos al pandango, yo invito la cerveza Porque el sonido de mal, es otra cosa La negra buena que mueve su caliera, es la reina del estar Que dice la negra guarachera, porque es la mera mera Del barrio bailando, bailando nadie le da la vuelta Goza guarachera, porque es la mera mera Que dice la negra guarachera, porque es la mera mera Del barrio bailando, bailando nadie le da la vuelta Goza guarachera, porque es la mera mera Muchacha baila la guachanera Le dice la negra guarachera Muchacha baila la guachanera Le dice la negra guarachera Raúl Sierra, Mimimix